Muy contentos también, empezamos hace un ratito el conteo de los alimentos y bueno, tenemos de todo, la gente respondió muy bien, creo que se logró el objetivo y ahí aproximadamente, no nos hemos pesado, pero yo supongo que 500 kilos de alimento hemos juntado ayer por la noche. Está bueno porque obviamente ya ustedes ya saben, ya tienen un destino que lo han ido viendo de antemano, saben cómo van a distribuir. Mirá, la idea es, bueno, clasificarlo, ordenar y bueno, hay gente que nosotros conocemos, conocemos algunos comedores también y en silencio nos vamos a ir acercando a esos comedores como para dar una mano y reforzar quizás algunos que tienen más problemas para conseguir alimentos y repartiéndolos gradualmente, no todo de golpe, pero gradualmente ir entregando en la medida que aparezca la necesidad. ¿La primera vez que están ustedes en las estampas o otros años hay en estado? No, no, ya hace... Mirá, anoche me preguntaban y me traiciona la memoria, pero hace más de 10 años que estamos en las estampas, creo que mucho más de 10 años, pero bueno, no voy a dar... Porque seguro que hay alguno que siempre tiene más memoria que yo y se acuerde y después dice, te estás poniendo viejo. Y no me estoy poniendo viejo, no me acuerdo nada más, pero más de 10 años. Siempre hemos estado ahí en la parte de venta de entradas, con un convenio que se hace con el municipio. Hasta ahora hemos tenido éxito siempre, nos ha ido bárbaro, no hemos tenido problemas de ningún tipo. Y bueno, hemos conveniado con el municipio, nosotros hacemos control de entradas, acomodamos, ayudamos a acomodar a la gente y demás. Y un 10% de lo que se recauda en la semana es un porcentaje que va para Pachacamac, un porcentaje de las entradas, el 10% va para Pachacamac. Y después la noche solidaria, digamos que es la última, la de los tandiles. Y la última que se implementó este año fue una idea, creo que salió de Lalo Alonso, esta idea que, bueno, ya que el domingo no se cobraba nada, era gratuito, qué mejor que no cobrar, sino solicitar un alimento no perecedero para colaborar, sobre todo, bueno, hay muchos inconvenientes, idas y vueltas económicas, hay gente que por ahí la está pasando media difícil, y es una forma de poder colaborar. La misma gente de Tandil colabora con la gente de Tandil, y eso está muy bueno. Ahora, ¿cómo continúa? Más allá de esto, digo, ¿tienen actividades previstas? ¿Algún viaje previsto a Jujuy? Sí, sí, tenemos el viaje previsto para el mes de julio. Tenemos que terminar ese monstruo gigantesco que estamos construyendo allá en la quebrada de Humahuaca, está entre Tilcara y Humahuaca, tenemos el complejo comunitario. Por ahí hemos hecho un complejo demasiado grande y ahora no lo podemos terminar, pero vamos por parte, hemos tomado un sector para terminar, inaugurando y bueno, vamos a ir avanzando. Esa es la actividad pronta de viaje a Jujuy en el mes de julio. Somos 23 los que viajamos durante 10 días a trabajar allá. Bueno, las felicitaciones por el trabajo de la semana, y bueno, a seguir trabajando como todos los días. A seguir, lo mismo de siempre. Creo que en estos 32, 33 años cumplimos ahora en septiembre, hemos mantenido el mismo perfil, no hemos cambiado, nos hemos rejuvenecido a medida que las obras van creciendo, eso nos da juventud y energía. El trabajo en Movediza es un trabajo muy lindo, estar con la gente, con los chicos, eso te da mucha fuerza. A veces los mismos problemas te generan más fuerza para seguir adelante. Los talleres, este año tuvimos dos cooperativas que salieron de Pachacamac que han tenido éxito, que son la de Alfajores, que por primera vez presentaron su alfajor y se vendieron todos, se vendieron más de 600 alfajores. Y la cooperativa Textil, tan creativas que también está funcionando muy lindo. Y inauguramos la semana que viene un taller de música y expresión, también en Movediza. Y muy prontito van a tener alguna novedad, no me puedo adelantar si no me van a retar, pero va a haber algunos ladrillos muy especiales reciclados que lo vamos a hacer en conjunto con la universidad y con medio ambiente que también van a salir. Son 12 puestos de trabajo que se crean. Y otro ladrillo más en la pared. Y un ladrillo más en la pared, no para construir muros, sino para construir puentes. Y un ladrillo más en la pared.